Para eliminar todas las entradas relacionadas con una sola página específica en Google Chrome, sigue estos pasos. Presiona las teclas de control más H en tu teclado. En la barra de búsqueda en la parte superior del historial, escribe la URL o el nombre del sitio que deseas eliminar. Una vez que hayas encontrado las entradas correspondientes a esa página, selecciona la primera entrada, desplázate hacia abajo mientras mantienes presionada la tecla Shift y selecciona la última entrada. Esto seleccionará todas las entradas entre la primera y la última. Haz clic en Eliminar o el ícono de la papelera que aparecerá en la parte superior derecha. Estos pasos eliminarán todas las entradas de tu historial relacionadas con la página específica que seleccionaste. Gracias y espero que te sirva.